Muy buenas noches amigos de AMG Noticias, pues bueno, seguimos en esto que son las fiestas de Tomantán 2024. Vénganse a Tomantán, Alienzo Charro, porque el día de hoy estará nada más y nada menos que Mariano Barba. Mariano Barba y Subarne el Centenario. Vénganse, no lo esperen más, ni lo piensen tan solo. Recuerden que si lo vieron, lo vieron en AMG Noticias. Yo soy José Mesa y eso es AMG Noticias.